¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a uno nuevo de su canal Soul D. Y en esta ocasión chicos, venimos con las runas de bestia. Esto lo hago a petición de uno de los suscriptores más fieles que tengo últimamente, que es Julito. Que él dice que las bestias van a estar muy muy rotas, así que vamos a analizar las runas para las bestias. Y ya saben que al final vamos a tener un pequeño gameplay con algunas de las runas nuevas y una que tuvo rework para más o menos ver cómo funcionan. En teoría, al menos Resclethunter estaba funcionando mal. Vamos a ver si... ya lo arreglaron, creo que salió un parche, pero yo no he descargado nada. No sé si tenía que hacer algo para descargarlo. Pero bueno, esperemos que funcione bien. Entonces vamos a empezar con las raras. En este caso el White of Beast. Que lo que hace es que cuando empieza tu turno te da 2 de Rage y haces que pegues 15% más de daño. Bueno, se me ocurrió una opinión para los Mech y los Down, pero ahorita estamos en bestias. Dominant Predator, que lo que hace es que en objetivos con Blick, tus ataques pegan un 10% más. Y te curas 12. Pero en enemigos que no tienen Blick, los ataques single aplican 3 Blitz. ¿Vale? Esas dos no han cambiado nada. Hasta donde tengo entendido son exactamente las mismas. Vamos con Glorious Mane. Glorious Mane fue una runa... me pareció que una muy buena runa. La nerfearon. Luego desapareció del mapa. Y ahora decidieron no luchar contra ella, sino simplemente bajarla a Era Rara. Me parece que para Era Rara puede ser una runa bastante fuerte. Pero bueno, nada. Hace exactamente lo mismo. Simplemente que cuando atacas, no ganas fragmentos de energía con el Axie que tiene la runa. Ojo, y le quitan el solo. O sea, aparte de ser rara, le quitan el solo. Ya vi un equipo con triple Glorious Mane y con todas las cartas que te generan Rage que no necesitan de muchos charms y eso. Que para Era Rara está bien. Vamos a ver si no se le sale de controlar esta runa. O al menos en Era Rara las bestias vuelven a ser rentables. Nada, simplemente tus cartas cada que atacas van ganando 8% de la base de la carta. Por ejemplo, si una carta de 60 de daño, pues ganaría como 5 de daño cada que la vas tirando. Entonces, y dependiendo de cuánta energía. Si tiras una carta de 2, pues de 2 energías ganarías más. Vamos a ver qué tal va con Glorious Mane en Era Rara. Ahora, Reckless Hunter que recibe un rework, ¿vale? Antes, yo creo que no la usaba nadie, la verdad. Incluso yo que tengo una bestia, AOE, en algún momento dije, ¿será? Y no, no fue, la verdad. Era muy mala. Hacías creo que un 25 de daño, pero recibías 15 más de daño. Ahora, lo que hace es que pegas 20 más de daño. O sea, 20% más de daño. ¿Eso es un nerfeo? Pues un nerfeo de 5% de daño. Pero, por hit, tus ataques aplican 3 de Bleak. Pero también te haces Bleak a ti mismo. Cuando dice por hit, no sé si, por ejemplo, un Axie AOE, aplique 3 de Bleak, 3 de Bleak, 3 de Bleak. Ahorita, creo que no tengo un... Ah, bueno, sí, podría probarlo con una de mis bestias AOE ahorita en la partida. No lo tenía preparado, pero bueno, ya que me acordé, está perfecto. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. No estaba... No estaba... O sea, estaba como invisible el Bleak que te ponías a ti mismo. Pero, en teoría, ya lo tuvieron que haber arreglado. El Pangolín, una runa que nunca ha terminado de ser útil. Se usó mucho al principio. Pero ya luego ya nadie la usó. Simplemente haces menos 20 de daño. O sea, recibes menos 20 de daño del de ataques. Y ya, no hace absolutamente nada más. No sé si la habrán aumentado o la habrán bajado. Pero bueno, así es como queda. Ah, bueno, recuerden que todo esto está sujeto a cambios. No sabemos si esta va a ser la... Como van a quedar finalmente las runas. O de pronto reciban un bufeo o un nerfeo. También dependiendo de este tiempo que vamos a tener para probarlas. Inspirational Hero es una runa épica que permite a los equipos de Rage en era épica. Ser más fuertes. No sé si era necesario. Pero pues bueno. Es lo que hay. ¿Qué hace? Siempre que inicia... Cuando inicia la batalla y en Event Rounds... No recuerdo, me parece que Event Rounds turnos pares. Más uno de Rage a todos los Axis aliados. Y gana 10% de Stab la carta en Furia. Vale, o sea... Cada ronda par creo que es o no sé si es impar. Pero bueno. Cada... Cada ronda par o impar. Una de las dos. No sé exactamente ven qué significa. Pero lo que va haciendo es que te va dando Rage. Te va dando Rage. Te va dando Rage. Más el Rage que tú ya cargas. No sé si ya es demasiado la verdad. Pero vamos a ver. En Glehanger creo que no recibió ningún bufeo ni nerfeo. Cuando inicia tu turno. Más dos de Rage. El Rage en este Axis le hace ganar dos de daño por Stack. Y hace un 10% más en modo Furia. El Blutrack Cloud creo que tampoco recibió ningún cambio en objetivos con Bleed. Con Single Attack y AOE. Los ataques crean Bloodstorm. Y... Y hace el doble de Bleed en Targets con menos de 10 Bleed. Y el Bloodstorm es un daño puro que hace... Aquí lo dice, miren. Menos uno de Bleed para el Target. Y le hace menos 12 de daño a todos los enemigos. O sea que si tú con este Axis tiras tres cartas, serían... Sin contar el daño que ya hace la carta, serían 36 de daño adicional. Y por último, la runa nueva. Una runa bastante extraña. No sé por qué usan estas runas defensivas. Hay que ver a qué mago se le ocurre una buena estrategia con esta runa. Pero básicamente lo que dice es que siempre que lo atacan hace un Counter Attack. Acá podemos ver qué dice que hace Counter Attack. Dice que Counter Attack... Hace el 5% del daño por skill o secreto en tu deck. Con un máximo de 25. O sea, en otras palabras, devuelve el 25% del daño. Y 5% más de daño por cartas... Por cartas en tu deck. No entiendo la última parte. Pero bueno, el tema es que cuando lo golpean, devuelve algo de daño. Ahora lo vamos a ver en acción. Entonces, no sé. Es como una especie de Pangolín, pero que devuelve daño. Pero por ejemplo, ahorita en Axie Infinity, con el Ambus, tener un Axie que... Bueno, tendría que tener llamados de atención. Pero tener un Axie que devuelva el daño que está recibiendo. No sé. Dice que 5 de daño... Bueno, eso era el Counter Attack. Acá dice que hace 5 más de daño por carta en tu deck. Más 25% de daño. No sé si también le aumenta el daño un 25%. Vamos a verlo ahorita en acción. Yo el juego lo tengo en español. A mí me gusta siempre ver el juego en español. Pero bueno, en este caso voy a cambiar a este Axie por el de Reckless Hunter. Porque me gusta entender mejor el juego... Entenderme mejor con el juego en español. No falta que a veces lea algo que no tengo que leer en inglés. Y pues... Vamos a ponerle el Reckless Hunter. Reckless Hunter. Bestias. Bien. Bueno, aquí no le pongamos nada muy específico. La idea es simplemente... Ah, pongámonos unos Rage ya porque son gratis. Unas Frenzies. ¡Ah! Se me olvidó... Una cosa. Ya hablábamos de las runas. Vamos a hablar de los Charms. Se me ha olvidado. En el tema de los Charms llega un nuevo Charmístico que me parece muy bueno, la verdad. Que lo que hace es que le sube un nivel a tu carta. Y te da más uno de Rage. Está muy bien, la verdad. Porque es... Es como por ejemplo este que te da uno de Rage por costo de energía. Pero en este caso, aparte de eso, te sube un nivel a tu carta. Entonces, dependiendo de la carta que uses para subirle esto, está muy bien. Esta creo que no recibe ningún cambio. Simplemente dice que pierde un fragmento de energía pero tienes 30 más de daño. La Max of Frenzy tampoco recibe ningún cambio. A mí me parece que está bastante fuerte pero... El Hidden Razor creo que tampoco recibe ningún cambio. Aplica 2 de Bleed. En enemigos que tengan más de 4 Bleeds. Aplica un... Una herida grave y... Menos 10% de Stack por debuffo. Los Best Energy Dream tampoco reciben ningún cambio. Ningún cambio, bueno. Creo que lo más llamativo para mí es esta que la vamos a usar. La vamos a usar aquí. Aquí una, dos, tres veces la estoy usando. Entonces mejoro al Nutcracker Plus. Nutcracker Plus. Y aparte de eso, cada que lo uso me da una carga de Rage. Aquí vamos a usar la... La runa de Bleed. A ver, si le aplica Bleed a los tres. Y en el Front vamos a usar la carta del Counter. El Counter Attack. Y vamos a fijarnos cuando golpeemos con él. Por ejemplo, si golpeo con 60. A mí me gusta hacerlo así. Si golpeo con 60. A ver si hago un poquito más del daño. Y de esa forma confirmamos si... Aparte del Counter Attack, hago un poco más de daño. Es una runa mística, así que no me parecería raro. Vamos a hacerlo en normales porque pues... Son equipos de ensayo, no son equipos planeados. Así que... Vamos a ver cómo nos va. A mí siempre me ha gustado más probar en vivo y en directo la runa. A veces Axie Infinity tiene una forma tan extraña de hablar sobre los... Los beneficios. O... Sí, las cosas de la runa. Miren, acá por ejemplo, esta runa, la del Mid. El Inspiración Giro ya nos dio... Un... Un Rage a cada uno porque decía que cuando inicia tu turno... Y luego vamos a ver si es en rondas pares o en rondas impares. Miren, miren cómo él me pega 55, recibe 20 de daño. Recibió 20 de daño por Counter Attack. Ya estábamos viendo cómo funciona esta runa. A ver, este debería pegar 50. Vamos a ver si pega más de los 50. ¿A quién? Vamos a poner a sangrar a este. A ver... 61. Sí, señores. Entonces sí. Aparte de eso, hago un 5% más de daño por cada carta en tu deck que pertenezca a este Axie. Y también tenemos que tirar esta. 63. Llamemos... Llamemos un Nook Cracker Plus. Bien. No me ha salido ninguna AOE con este para probar el efecto. A ver si les pone sangrado a todos. Bueno, acá están los dos Nook Crackers. Acá está el SIL. Puedo... Como es el SIL Plus, puedo usarlo y volver a llamar el Nook Cracker que ya acabé de usar. Otro Nook Cracker. Y con el SIL... ¿Cuál fue el Nook Cracker que acabé de usar? Esperen, yo veo que no me fijé en la... El de la boca. Puede ser el de la boca. Llamemos otra vez el de la boca. Aquí tenía mi AOE pero no la usé. Guardémosla. Para probar el Reckless Hunter. Ya probamos esta runa. Estamos en la ronda 3. Vamos a ver si en la ronda 4 nos vuelven a dar un Rage. Y ya con eso comprobaríamos el tema de que es en rondas pares o impares. Este Bomb Shell me parece muy fuerte. Lo vi con gente usando... Usando Sandal y es brutal. Vamos a ver si el Erwin les deja sangrado a todos. Sí, les deja sangrado a todos. Chicos, las composiciones de sangrado... Puede que estén bastante bien... Para... Para la era épica. Vamos a ver si en la era épica vemos composiciones de sangrado. Ronda 4. En el turno que viene, en teoría, como es la ronda 4, deberíamos recibir 1 y 1-1. Si es que recibimos un Rage en pares. No me fijé en eso, la verdad. No sé si ustedes se fijaron en eso. Miren. Él me pega... Y le devuelvo 20. O sea, él se hace daño por pegarme. Ahí se hizo 12, pero ese ya fue por el sangrado. Y este se nos va a morir, no lo vamos a poder probar mucho más. Bum, 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 bum. Y aquí le hicimos 30 de daño counter. Uf. Ah, se me murió y no pude ver. No me fijé bien en el tema de la runa. Y yo también tengo Sangradini. No pasa nada. Igual era una prueba nomás. Miren, aquí le volvemos y le ponemos muchísimo sangrado. Miren cómo cada golpe le va aumentando el sangrado. Y ese también, a ver. Uy, sí, brother. Es una cantidad de sangrado interesante. Bueno, ya perdimos, pero al menos pudimos comprobar que Renglish Hunter está muy bien, la verdad. No me fijé, la verdad, en el tema de la runa que en turnos pares o en turnos impares dan uno de Rage. Estaba pendiente de otras cosas, pero yo sé que ustedes sí se fijaron porque ustedes son de los que se fijan. ¡Ay, no, no! ¿Qué hice? Bueno. Ah, como nos fijemos de esto, terminamos el video. Nos va a dar uno de Rage iniciando turno. Bueno, listo, vamos a ver si en la ronda 2 nos da otro de Rage. Quedamos con dos de Rage, que como usé otras cartas, con Rage también. No me fijé. Esta es la ronda 1, bueno, no pasa nada todavía. Entonces se pega 65. ¡Boom! 79. Porque el Counter-Attack también nos aumenta el daño que vamos a hacer. Un Nook Cracker. ¡Boom! Tenemos dos, dos y dos. Vale, me voy a guardar el Erwin, que les quiero meter sangrado a todos. Y inicia la ronda 2. Tenemos dos, dos y dos. Vamos a ver si cuando empiece mi turno quedamos con tres, tres y tres. Y ya con eso comprobaríamos esta runa de la mitad. Rápido, mi rey. Ni que estuviéramos jugando la final del Mundial. Solo quiero que esto se ponga tres, tres y tres. Bueno, mientras este men decide hacer cosas, ¿por qué no me cuentan cómo va su vida? Miren, si vieron que le devuelvo 20 daño por la runa. Ah, sí, miren, tres, tres y tres. Entonces en rondas pares, en donde nos dan ese beneficio de uno más de Rage. Le metemos brum, brum, brum. Mucho sangrado. Mucho sangrado. Ay, el problema, yo no me había fijado en eso. El problema es que les puse tres, tres y tres, pero yo recibí todo ese sangrado. Uy, yo no me había fijado en eso, mi rey. Eso es la sangración. Uf, qué cantidad de sangrado también me metí yo mismo. Miren, 18 de Blitz. Bueno, ya con esto comprobamos lo que queríamos comprobar, chicos. Espero de verdad que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios con qué otra clase o con otra raza de Axis quieren que vengamos para hacer este ejercicio de cómo funcionan las nuevas runas. Espero les haya gustado el video. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Recuerden que por acá está mi código de creador si lo desean usar. Gracias a todas las personas que lo han estado usando. Espero, como les digo, que les haya gustado el video. Y nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Bye, bye. ¡Suscríbete!